Por eso no me canso de decirle a los artistas que lo único que quieren es avalar al régimen. Usted es un oportunista. Usted se acuerda, porque vamos a hablar un poquito. Usted se acuerda cuando Laura Pausini fue a Cuba y cantó frente a 250 mil personas. Usted se acuerda de aquello. Bajo el agua, con el fango a la rodilla en la ciudad deportiva junto a gente de zona. Usted se acuerda que yo critiqué aquello y la gente me decía, ay Ale, qué malo eres. Laura Pausini solo le fue a cantar al pueblo de Cuba porque el pueblo de Cuba quería ver a Laura. Y Marco no está. Digo, Laura se ha marchado para no volver. Bueno, pues Laura ya está pagando el favor. Parece ser, porque oye, no lo hubo que no hablo, que Dios no castigó. Que sigan yendo a Cuba. Que sigan yendo. Que sigan participando. Parece que Laura en este viajecito hizo algo en la habitación del hotel. No sabemos qué. Pero algo hizo que, al parecer, ha recibido una llamada de la alta cúpula. Y le han dicho, Laura, necesitamos que defiendas a las brigadas médicas comunistas. Y Laurita, sin ser chantajeada, ¿verdad? Te agarraron revolcándote con cuatro muchachos de la Habana Vieja. Lo te grabaron en la habitación del hotel porque tú pensabas que tu intimidad estaba siendo cuidada, ¿verdad? Bueno, pues, ahora milagrosamente, así de la nada, de la nada, porque Laura Pausini habló de Cuba cuando fue a ir a Cuba con gente de zona. ¿Usted ha visto alguna vez a Laura Pausini hablando de Cuba en algún momento? ¿Usted ha visto a Laura Pausini? Mira, Lauri. Ayuda a esta mujer, a Elizabeth, que se le está cayendo la casa, mi vida, ya que tú estás tan ocupada. Y estás tan conectada con el pueblo de Cuba. Y le estás agradeciendo tanto al pueblo de Cuba. Haría falta que te ocupe de ayudar a Elizabeth. Bueno, Lauri, ahora. Porque la política y la música no van de la mano. Bueno, acuérdate lo que ella dijo cuando fue a Cuba. Yo le voy a cantar al pueblo porque la política no es el centro de la vida. Todo es el arte. Y mis canciones siempre han sido cantadas por los cubanos y yo quiero ir a Cuba. Bueno, pues, esto que usted va a ver ahora es Laura Pausini agradeciéndole a las brigadas médicas comunistas el ir a Italia, supuestamente, a salvar vidas. Mire aquí cómo la misma artista que dice que la política y la música no tienen nada que ver. Cuando se trata de halagar a los comunistas a la izquierda, a la izquierda que ella pertenece, mira cómo lo hace. Míralo aquí. Y disfrútalo. Y adesso andiamo a Cuba. Vamos a llamar a un chico que se llama Andri en Cuba. A ver, si me contesta. ¿Cómo quiere Lauri? ¿Tienes mi nombre? ¡Sí, Andri! ¿Laura, de verdad? Soy Laura, Laura, Laura. ¿La de Twitter? La de Twitter, sí, soy yo. Para ahí. No estaba preparado. No estaba preparado. Él no la esperaba. ¡Andri! Y él le dice, Laura, si Andri está en Cuba y es un guajirito de matanza, ¿tú crees que cuando le suena el teléfono y dice, ay, Laura Pausini? Dime, dime, Lauri. ¿Tú le crees eso? ¿Tú le crees eso? ¿De verdad? Que te llama Laura Pausini a tu teléfono y tú no lo sabes y desde que tú la oyes hablar te dice, ¡Es Laura! ¡Oh, Laura! Andri es lauritólogo. Tiene grabado toda la voz de Laura Pausini, se la tiene grabada en su cerebelo. Vamos a ver esta bella y espontánea conversación, ¿verdad? De un artista que no se mete en política porque artista y política no ligan. Acuérdate de eso. ¡Gente de Zora! Yo quiero que ustedes miren esto y ustedes me digan dónde van a meter la cabeza ahora, mi vida. Póngelo ahí. ¿Cómo está en Cuba? ¿Qué está pasando? Cuéntame. Tremenda hambre. Todo bien, todo bien. Bueno, ya controlamos virus, más o menos que vemos muchos países. Gracias a Dios. Y mientras hablo con... Ay, caballero, pero qué vergüenza me dan mi gente. Que me perdonen, ¿eh? Me perdonan. No son todos, pero todos estos tracatanes arrastrados. Dime la verdad. ¿Tú crees que a ti te va a llamar Laura Pausini cuando te pregunte, Laura Pausini, cómo está por allá todo en Cuba? Lo primero que le vas a decir es, bueno, controlamos el virus mejor que otros países. ¿Eh? 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 ¿De verdad? ¿Eh? ¿Eh? Todavía tú conseguiste mi número? Pero ¿y cómo tú sabes de mí, Lauri? Ay, Lauri, cántame. Tararéame ahí. Marcos se ha marchado para no volver. No, el virus lo hemos controlado primero que otros países. A ver qué más digo. Tigo aprovecho para agradecer a los tantos médicos cubanos que llegaron hasta Italia para ayudarnos. Y de verdad mandamos muchísimo cariño a todos los doctores que llegaron hasta aquí. Pero hoy yo te llamo porque hoy tengo que elegir. Tres canciones de nuestro concierto de la fiesta del Club de Fan. Y contigo te voy a anunciar la tercera canción que se adjunta a toda la lista de las canciones que voy a cantar en el concierto. ¿Estás listo? Ay, qué lindo. Dímelo, Laura. ¿Cómo es? Se llama Pregúntale al Cielo. No. Adoro, sí, la decimilad. Exactamente, exactamente, del disco Similares. Ah, mira, él sí sabe el disco y todo. Qué lindo. Eso fue que llamaron al primo Randy Malcom allá. Ahora no tendrá un primo que se llama Andy. Ah, Ariel, no sé cómo se llama. Qué linda Laura, ¿viste? Lauri, a ver, mira. Para que le sigas agradeciendo a los médicos cubanos. Tengo la denuncia de una enfermera. Tengo varias denuncias de la medicina cubana. Lauri, mira, tú que ahora estás tan conectada, mami. Ya me avisaste la canción que va en el concierto para los fans. Pero yo quiero que también hagas algo por los fans, ¿verdad? Entonces, mira las denuncias que llegan desde la isla de Cuba. Esos mismos médicos que tú dices que fueron a Italia a salvar vidas. A esos mismos médicos. Oye, en Cuba se la están viendo negra, mi amor. Negra con pespuntes verdes. Mira la denuncia de esta enfermera. ¿Qué dice la denuncia, caballero? Dice aquí, buenas tardes. Hoy hice una llamada telefónica una vez más a mi centro de trabajo, Hospital General Docente Guillermo Domingo Eslópez. Para saber de mi reincorporación, pues desde febrero estoy de reposo tras una operación de rodilla. ¿Ok? Por la situación de la cuarentena se me informó que no debía de trabajar hasta que terminara todo esto. Pues además, estoy peritada por un año irreversible, un daño irreversible que me provocaron en el nervio de mi mano izquierda al operarme de un tendón hace tres años. Tengo mi certificado médico de la rodilla y ellos saben por todo lo que he pasado. Hoy me informan que me dieron la baja del centro por estar injustificada. Algo que no entiendo. Que debo de reunirme con la jefa de enfermeras del centro y la jurídica para definir mi situación. Estoy más que segura que es una estrategia para expulsarme del sector de la salud por mis ideas de libertad. Porque muchos casos se han dado de que se desvinculan por años. Porque se cansan de trabajar como esclavos y después se reincorporan y no pasa nada. Entonces, ¿por qué a mí se me trata diferente? Esta es otra lucha en la que voy, no voy a descansar. ¿Dónde está la solidaridad? Ese humanismo que dicen tener en esta revolución. Cuando un grupo de ortopédicos me dejaron con esta severa lesión en mi brazo izquierdo. Los mismos colegas míos de trabajo. Les dejo a ustedes estas letras. Reflexionen sobre el tema. ¡Lauri! Mira, aquí tienes una doctora que no tiene nada que agradecer. ¿Viste como tú? Y hay un caso de un señor, ponme el que estaba tirado sobre la camilla, que llegó al hospital en Santiago de Cuba con un pulmón perforado por tres costillas fracturadas. En la camilla que pusiste ahorita que te dije que no, Sandy. Este señor estuvo alrededor de una hora en emergencia con un pulmón perforado. Un dolor inaguantable, este señor, a la hora de estar allí esperando en estas condiciones, sin sábana, sin nada, tirado sobre una camilla fría. Llegaron, la camilla se lo llevó al quirófano, lo operaron en el quirófano. El médico que lo operó le dijo a los familiares, que todo salió perfecto, se va a recuperar. Y en menos de 24 horas después, el señor era cadáver. No le hicieron bien la operación. Agarró una bacteria en el salón. La culpa es del imperialismo, que nos tiene bloqueados y no podemos darle un poco de escoba al salón de operaciones. porque desinfectar los instrumentales del salón para que la gente no se muera como los perros, eso también no lo podemos hacer por culpa del imperialismo.